Música Señores, desde hace días he querido dar mi opinión sobre las palabras que hizo el comunicador Alberto Vargas de Santiago y los Ibaeños que ha generado mucha polémica y sé que muchos de ustedes no estarán de acuerdo con lo que diré en este video pero como somos un canal grande, considero que tengo la potestad de opinar sobre este tema así sea que me ganen varios haters Los Ibaeños cuando vienen aquí a la capital dicen con mucho orgullo que son campesinos Bueno, los de Santiago no llegan a ningún sitio si la camioneta de Santo Domingo Motor no está puesta ahí Ya la pusieron, ¿verdad? Ya está puesta de nuevo Ay, no estamos en la capital ahí Si no está puesta la camioneta ahí se pierde Lo que pasa es que a los santiagueros les vendieron la idea de que Santiago es la segunda capital Y no existen segundas capitales Se han creído la movie Mi comentario no es acerca si Santiago es la segunda capital o si es un campo Eso está más que claro que si es una ciudad Mi opinión es acerca de cómo nosotros los dominicanos somos doble moralistas en ciertas cosas Si, sé que me van a acabar Digo esto porque en el año 2018 el famoso programa de radio El Mañanero con su antiguo segmento de Lunes de Geografía Donde se burlaban entre comillas de la cultura de otros países Tocaron una tecla que no debieron de tocar con un país de Sudamérica Hablo del caso de Paraguay Si, de la misma manera en que se expresaron los chicos del ritmo de la mañana Así mismo se expresó el equipo del mañanero sobre el país de Paraguay Yo creo que hasta peor Diciéndoles que son un campo Que no tienen playa Que no tienen artistas conocidos En fin Muchas otras ofensas que la verdad Cuando me enteré de eso Sentí mucha vergüenza como dominicano Hoy vamos a hablar en nuestro lunes de Geografía De uno de los países que encabeza la Organización Mundial de Países Sin Playa Todos los lunes el peor tratado aquí soy yo Porque yo para hacerle humor me como esos países desbaratados Y siempre, ¿qué coincidencia? ¿De quién es que tú vas a hablar hoy? De Paraguay Hoy lo escuchan los de Paraguay Paraguay, dígase, de esos países sin playa que tiene No, la mayoría, el 80% de los paraguayos que no han salido de ese país nunca han visto una playa Otra cosa es, se habla el guaraní Aparte del español El guaraní tiene esa lengua que nunca la va a enseñar a un instituto Tú sabes que también le está yendo a un país según lo que la gente come ahí Sí Por ejemplo, en Paraguay se come mucho el yacaré Yacaré es la palabra guaraní que se utiliza para denominar al cocodrilo Ya tú sabes si la cosa está buena En Paraguay, usted lo que más va a ver es el tereré ¿Es un marero tereré? Ahí le di un tereré Todos esos datos tan específicos, tan culturales que tú estás dando de Paraguay Nadie te lo va a agradecer Y eso fue todo un escándalo en ese país saliendo en todos los medios de comunicación del Paraguay Esto llegó a tal punto que se llegaron a tirar paraguayos y dominicanos en redes sociales con puras ofensas Los locutores dominicanos se burlaron de Paraguay Este es el material que tenemos para compartir En este caso, burlándose de nuestro país O de las costumbres más bien de nuestro país Ellos hablan de que tienen una especie de humor negro ¿Verdad? ¿Dónde estamos acá? Estamos ahí Tienen una especie de humor negro Pero yo más que humor negro lo que veo es una falta de información total Y gente muy ignorante, la verdad, a referirse a nuestra cultura A una cultura que evidentemente no conocen Por ejemplo, hablando de que ahí se come mucho jacaré Claro, hablan sobre un conocimiento, o sea, sin conocimiento de causa Sí Relativamente Porque primero critican la música Critican a, bueno, en este caso también a Augusto Robabastos También critican nuestra comida Una serie de cosas que emergen y engloban nuestra cultura Y realmente este es muy vergonzoso de parte Es una vergüenza ajena la que realmente pasa Porque esto se hizo eco a nivel mundial No solamente en República Dominicana Y nosotros paraguayos estamos indignados y afectados Sino que mucha gente de otros lugares, de otros países también ¿Por qué digo que los dominicanos somos doble moralistas en este aspecto? Porque si permitimos y celebramos que un grupo de dominicanos Se burlen de otros países y lo apoyamos Sí, porque muchos dominicanos, y hablo de muchos Respaldaron al equipo del mañanero Diciendo como que eso era broma Que los paraguayos no tienen sentido del humor, etc. Pero no toleramos que un comunicador dominicano Hable de la misma manera Pero de una región de nuestro país Si eso fue un dominicano Imagínense a un extranjero haciendo este tipo de críticas Lo acabarían Lo mismo ocurrió cuando en el año 2019 Jimmy Kidman comparó a la República Dominicana con Siria En su programa de televisión Ahí sí nos callamos todito, eh Diciendo que no, que tú no puedes hablar así de dominicana Sin conocerla Que es una falta de respeto Que persona no grata en República Dominicana Pero en el año 2018 Acabamos con un país como Paraguay Que muchos desconocemos Entonces ahí yo no entiendo ¿Cuál es la doble moral? No, así no Yo entiendo que este comunicador Y el equipo de El Ritmo de la Mañana Puede ser que se hayan equivocado con sus comentarios Pero no hay que tomar las cosas Como la han tomado los sibaeños Muchos dominicanos de todas partes del país Se burlaron de Paraguay en el 2018 Y ahora que hablan mal de su región Se sintieron ofendidos Esto era algo que yo tenía guardado Desde hace mucho tiempo Y qué bueno que sucedió esto con los sibaeños Para darlo a conocer Yo sé que nosotros los dominicanos Tomamos todo a chercha Somos gentes alegres Pero eso no quiere decir Que todos los países lo sean Y queramos relajar Como estamos acostumbrados los dominicanos Debemos de manejarnos Un poquito en ese asunto Para crecer como sociedad Pero qué opinan al respecto mi gente ¿Creen que estoy en lo correcto Con mi comentario? ¿O tienen algún desacuerdo con mi opinión? Déjanoslo saber aquí abajo En la caja de comentarios Síguenos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Como Dominican Info Y suscríbete a este canal Este fue su servidor Dominican Info Y nos vemos Hasta la próxima